Buenos días de nuevo a todo el mundo. Bienvenidos a este simposio sobre la dimensión real de las radiaciones no utilizantes, donde trataremos de hacer un análisis científico, jurídico y social, tal y como reza la invitación, con la participación de nuestros ponentes. Mi nombre es Ezequiel Caballo, soy el responsable de la Fundación, soy el director de la Fundación para la Seguridad Ambiental y en este acto actuaré como moderador. Hay una resolución reciente del Consejo de Europa, no es una institución de la Unión Europea, pero es una institución prestigiosa que aborda muchos temas que posteriormente las instituciones europeas profundizan. Y en mayo del, disculpen, me he equivocado, no es desde el 2001, sino del 2011, ya solicitan a los gobiernos que adopten todas las medidas, ellos llaman razonables, para reducir la exposición a los campos electromagnéticos de las personas. Se detectan toda una serie de peligros, derivados de esa exposición a los campos electromagnéticos y especialmente por las frecuencias de radios, de teléfonos móviles y la exposición especialmente de los niños y de los jóvenes. Bien, la Unión Europea en este campo no tiene ningún instrumento jurídico vinculante. Existe una recomendación, una recomendación no es de obligado cumplimiento y actualmente se está trabajando para tener una base jurídica y poder tener un documento de carácter imperativo. Existe una sentencia del Supremo que aplica el principio de precaución respecto a la telefonía móvil y declara que las afecciones medioambientales pueden producir efectos perniciosos para la salud. Porque la directiva, lamento comunicar que nosotros nos hemos peleado para que incluyese efectos a largo plazo, como podrían ser efectos cancerígenos. De hecho, aquí en este simposio creo que se va a hablar de… ese es el origen, ¿no?, la posibilidad de efectos cancerígenos. Y esta directiva dice claramente que solo contempla efectos a corto plazo, con lo cual nos deja en una situación para los trabajadores y trabajadoras totalmente desprotegidos. Yo creo que aquí se ha fallado, no se ha cumplido ni con el principio de precaución y, bueno, pues seguiremos peleándonos. Nosotros hemos incorporado dentro de esa campaña los agentes cancerígenos, no solamente los establecidos y clasificados por el reglamento de clasificación, que es el CLP y RIC, sino que además hemos considerado los agentes clasificados por la IAR como categoría 1, 2A y 2B, con lo cual quedan incorporados porque la IAR tiene clasificados como categoría 2B los campos extramanéticos, los manéticos y los eléctricos de baja frecuencia y también la radiofrecuencia, incluyendo los teléfonos móviles. Y quiero ya de entrada decirles que mi exposición va a justificar, a apoyar la resolución de la OMS del pasado mes de mayo, que, como ustedes saben, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, incluyó las radiaciones electromagnéticas en el rango de las frecuencias no ionizantes dentro del grupo 2B de sustancias o agentes posiblemente cancerígenos. Pues bien, datos recientes del proyecto Reflex, en el cual participaron 12 países europeos, entre ellos el grupo del doctor Úbeda, pusieron de manifiesto que los campos electromagnéticos son capaces de iniciar cáncer por daño directo en el ADN. Y exactamente, o sea, lo que estudian son las bajas frecuencias asociadas con la telofonía GSM y DTX y con la alta frecuencia GSM de 1,8 GHz. Y el hecho de encontrar que en el grupo 2B está el café, pues movió realmente a comentarios incluso jocosos. Yo los puedo perdonar porque hay que saber mucha biología celular para entender que lo que todos sabemos nosotros, el principio activo del café es la cafeína, los efectos que tiene en el organismo. Y es que la cafeína interacciona a nivel molecular con procesos en los cuales liberan el calcio en el citoplasma de las células. Para que vean la importancia, no voy a ser exhaustiva, pero el incremento por encima de determinados niveles de calcio en las células es el origen del infarto de miocardio, el infarto cerebral, los casos de isquemia, de ictus, en condiciones que ya sean más conocidas para ustedes. También hay que reconocer, y creo que es el ámbito para comentarlo, que en nuestra sociedad tecnológicamente avanzada no podemos prescindir de los campos electromagnéticos. Hablamos fundamentalmente de telecomunicaciones, pero ¿y los sistemas de control del espacio aéreo, de seguridad de las naciones? ¿Los radares de localización y orientación se imaginan la navegación aérea o marítima sin radares? ¿O los conocidos inhibidores de campos electromagnéticos frente a acciones hostiles sobre la población? Es decir, tenemos que tratar de compaginar que la población viva en condiciones de seguridad no solo para la salud, sino también para mantener nuestro medioambiente. Algunos proyectos que hay ahora en curso, o bueno, sobre una convocatoria anterior a la que he explicado, pues está ahora actualmente el MobiKids, relacionado con el estudio del cáncer de efectos sobre los niños, posible relación entre la exposición a radiofrecuencia, centrada principalmente en la telefonía móvil sobre el cáncer en niños. También la convocatoria esta que he descrito un poco en detalle se tradujo en una financiación a este proyecto sobre la exposición a las diferentes redes de comunicaciones basadas en tecnologías inalámbricas. Pues el conocimiento científico, desde el quinto programa marco, ya en 1999, que empezó con el proyecto Interfond, ya ha habido este tipo de financiación. El desarrollo de políticas de protección y seguridad, que requiere información sobre la situación de la normativa en los diferentes países. El estado de opinión pública y desarrollos a nivel internacional. También la comunicación y la información para incremento de la confianza de los usuarios y de la población en general. Y bueno, el apoyo a dar material a los grupos de diálogo de la comisión y de cooperación en discusiones abiertas con todos los agentes implicados, tanto en la industria como los académicos, investigadores, ONGs en general y también en la administración civil. IARC classified radiofrequency magnetic fields also as possibly carcinogenic to humans based on studies, especially from Interfond and Hardell, which had shown that there is an increased risk for brain tumors for long-term uses. But to be very clear, this is not restricted. In this classification to mobile phones, it is given to the whole radiofrequency spectrum. The Bioinitiative Report in 2007 states that both ELF and radiofrequency exposures can be considered genotoxic. It will damage, for example, DNA under certain conditions of exposure, including exposure levels that are lower than existing safety limits, for example, from WHO or ICNIAP. The consensus of the Bioinitiative Working Group has been that the existing safety limits are usually inadequate for both ELF and radiofrequency. They recommend a limit value of 0.1 microwatt per centimeter squared, for example, as a cumulative radiofrequency exposure outdoors. In Salzburg, where I come from, from our State Department, we have a decision from the year 2000 that the State Department supports a so-called mobile phone petition, and in this petition, a limit value of 0.1 microwatt per centimeter squared is stated. We have also a decision from December 2007, and there is a point like there should be information campaigns for parents and young people showing the dangers of mobile phone use for children and young people, and there should also be a differentiated and restrained use of Wi-Fi in spheres of responsibility of the Salzburg government. The member states. The Assembly recommends to the member states of the Council of Europe, so to us, in general terms, take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radiofrequencies from mobile phones, in particular the exposure to children and young people, who seem to be at most risk from head tumors. Concerning the private use of mobile phones, DCT phones, Wi-Fi, Wi-Mix for computers and other wireless devices such as baby phones, they recommend set preventive thresholds for levels of long-term exposure to microwaves in all indoor areas in accordance to the precautionary principle, not exceeding 0.1 microwatt per centimeter squared and in the medium term 0.01 microwatt per centimeter squared. Concerning the protection of children, they recommend develop within different ministries education, environment, and health targeted information campaigns aimed at teachers, parents, and children to alert them to the specific risks of early, ill-considered, and prolonged use of mobile phones and other devices emitting microwaves. And then ban all mobile phones, DCT phones, or Wi-Fi systems from classrooms and schools, as advocated by some regional authorities, medical association, and civil society organizations. Because EMF is a source we see on earth since about 100 years, but the exposure is increasing in an exponential function, and it's like we've learned so much things about how to read books, how to use a car, etc., etc. So we are familiar with new techniques, and this is a new technique, and we just have to learn. Well, there is a true movement in Europe in that sense, of retirating the Wi-Fi in the schools, in the schools, in the schools, in the schools, and also in the schools that use the cable. It is to say, that technologically we have a series of possibilities that we do not carry on by comodity. But there is a movement that already in France has started before the Parliament for a couple of years. I want to understand what's the role of the Board of Direction General and Inspection, we see that in all operation of mobile phone, Lo primero, y esto es importante tener en cuenta en muchas demandas que nos llegan, lo primero que hace falta es la autorización de los propietarios del lugar donde se va a ubicar esa estación de telefonía móvil. Posteriormente interviene tanto el ayuntamiento en cuestiones de licencias urbanísticas, donde se debe presentar un plan de implantación de infraestructuras en todo término municipal, y en algunos casos la Comunidad de Madrid, en concreto la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en los supuestos que veremos posteriormente donde hace falta hacer una evaluación de impacto ambiental. En último caso, siempre tiene que haber un proyecto técnico individualizado de esa estación base, que irá por un lado a lo que es el ayuntamiento correspondiente, en cuestión de licencias urbanísticas, y por otro lado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que es quien va a autorizar e inspeccionar esas instalaciones. En líneas muy generales, esta metodología plantea dos líneas, una línea ambiental y una línea epidemiológica. En cuanto a línea ambiental, lo primero, por supuesto, es la recepción de la notificación, valorando en qué circunstancias se produce, qué persona o grupo de personas plantean esta demanda y sus características, y lo primero que se hace, en cualquier caso, es comprobar si la instalación, bien sea telefonía móvil o bien sea líneas eléctricas, cumple con la legislación vigente. Para ello, lógicamente, en el caso de telefonía móvil, se eleva consulta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y en el caso de líneas eléctricas, si hablamos de Comunidad de Madrid, nos dirigimos a la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Además, se realizará un informe ambiental y que vivirá, paralelamente o no, con un estudio epidemiológico, si la Dirección General de Atención Primaria estima oportuno que es necesario hacer ese estudio epidemiológico. Así se definen dos fases. Una fase de prealerta, que es una fase inicial siempre que llega a cualquier tipo de demanda, y en el caso, por ejemplo, de que las mediciones no fueran acordes a lo marcado por la legislación, se pasaría a tomar unas medidas correctoras y, en su caso, determinado por la intervención del Gabinete de Prensa y los órganos directivos de salud pública, se pasaría a una fase de alerta para corregir esa situación. ¿Se invierte en España, tanto como en otros países, en cuanto al estudio de los efectos de la radiación no ionizante, sean efectos favorables o efectos desfavorables? Bueno, pues no. En España, aquí pongo furgón de cola, perdón, pero está entre los últimos países en cuanto a inversión en este tipo de investigación. Estamos incluso por detrás de Turquía y es una posición muy retrasada en cuanto a contribución científica. Y esa contribución científica retrasada no se debe a que haya una falta de equipos que quieran y puedan investigar en esta materia. En España hay equipos bien formados. No olvidemos que España creó en el año 99 la Asociación Europea de Bioelectromagnética, a una asociación internacional, hermana de la internacional, BEMS. La sede de la Sociedad Europea de Bioelectromagnética está en Madrid todavía este año. Tal vez el próximo año no esté. Bien, no se debe a eso. No se debe a que lo haya investigado. Se debe, yo digo, en buena medida a que la financiación ha sido muy pobre hasta ahora. Digo aquí no siempre bien gestionada, pero eso es otra cuestión. Una pobre financiación da lugar a una pobre generación o escasa generación de conocimiento y a una escasa transmisión de esos conocimientos a la población interesada y a los trabajadores interesados. Eso retroalimenta la desconfianza de los ciudadanos. Decir que las investigaciones estas son muy caras y, por lo tanto, no pueden ser financiadas solo con dinero público, sino que hace falta que entren las industrias a financiar y que el procedimiento de adjudicación de ese dinero de la industria tiene que estar muy tutelado y tiene que ser revisado en profundidad. Ya no vale que la industria dé dinero directamente a un laboratorio, por mucho que ese sea un laboratorio público, con científicos independientes. No vale eso, porque la experiencia que tenemos es que… O las sospechas que algunos presentan es que si no salen resultados de efectos cuando ha sido pagado por la compañía, ese estudio está sesgado. Y, de hecho, los datos que tenemos es que el 70% de los trabajos financiados con dinero público encuentran efectos, mientras que el 70% de los trabajos financiados con dinero de las compañías no encuentran efectos. El procedimiento para hacer eso ha de falta un panel interdisciplinario de investigadores, de investigadores realmente expertos en el tema. Es decir, un panel que evalúe esas solicitudes de proyectos y que ese panel esté formado por verdaderos expertos independientes, que no haya ningún tipo de conflicto de interés con la industria ni de otro tipo, que sean realmente expertos en bioelectromagnética. No me vale que me traigan un sabio que sabe mucha física. Hay que saber biofísica. Y esta biofísica. En marzo de este año, esta misma organización política presentó en el Parlamento Español, en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley, ya con mucho más conocimiento de causa, con mucha más ayuda del conjunto de la sociedad, porque nosotros, por nosotros mismos, evidentemente, o nosotras, por nosotras mismas, evidentemente no tenemos capacidad ni de investigación ni de conocimiento del estado del arte en este aspecto, en toda su complejidad y en toda su amplitud. Entonces, ayudados, porque hay una plataforma ciudadana muy importante aquí en España, a la cual también pertenece la Fundación y pertenece también la Federación de Asociaciones de Vecinos, de tal forma que ese conjunto de elementos nos permitió hacer una propuesta, señalando que, aunque habían pasado diez años, todavía estábamos en una situación un tanto, entre comillas, caótica, con redes de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones sin cable en aumento y generando un, como nos decía antes la profesora de Zaragoza, generando un bombardeo, por así decirlo, de radiaciones no ionizantes a todas las personas y en cualquier lugar, en la calle, en su casa, en los edificios públicos, tal, en fin. Y en esa legislación ya que proponíamos que el Parlamento se lo dijera al Gobierno de España para que se trabajase en normativas españolas, aparte de influir en esos trabajos que se están haciendo en el ámbito europeo, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, pues que se pudiese influir en el sentido que ya habéis oído aquí de que las personas más sensibles, entre otras, las niñas y niños o las personas mayores o las que, por su propia naturaleza, tienen una mayor sensibilidad a este tipo de radiaciones, pues que se las pueda proteger y que se evite, por ejemplo, eso de tener wifi, perdón por el anglicismo, en las escuelas, etcétera, etcétera. Estamos día a día incrementando la tasa media de exposición de los ciudadanos al campo electromagnético en su gran cantidad de frecuencias de inmisión posibles. Esto hace que, a pesar de que la normativa se establece sobre un procedimiento radiante, un sistema, el problema es que los sujetos a los que le llega es una persona que recibe todos a la vez y tiene un efecto sumatorio o no, no sabemos, pero tiene un efecto acumulativo en su respuesta. Yo creo que en este caso los poderes públicos han dimitido de sus responsabilidades, su responsabilidad de controlar todo aquello que afecte a la salud de los ciudadanos, en este campo por lo menos se ha olvidado de ello. Las normativas de protección que están establecidas son demasiado elevadas para decir que estén protegiendo a los ciudadanos. Tan solo se basan, en el caso del campo electromagnético de alta frecuencia, se basan en el principio de incremento de temperatura de los tejidos, la capacidad que tienen las microondas de elevar la temperatura de los tejidos, pero sabemos todos, todos los que investigamos en este campo, que este no es el único efecto posible, sino que existen muchos efectos diferentes que no se encuentran, digamos, tan fuera de esa normativa. Y cada vez hay más estudios, y en el Congreso, este que os comentaba en Canadá, se presentaron más de la mitad de estudios que encontraban efectos en niveles muy por debajo de la normativa actual. Nuestros sistemas no están preparados para esto. Nosotros no estamos preparados para recibir frecuencias, digamos, de alta frecuencia en nuestro organismo. No estamos preparados. Las frecuencias naturales que vienen del sol, la tierra, no son frecuencias, digamos, como la que estamos fabricando. Yo creo que los municipios es el lugar adecuado para establecer esos procedimientos de control. Es el lugar adecuado para que… Es el sitio donde se puede tener relación directa con los vecinos y, por tanto, responder a sus demandas. Y creo que las normativas municipales deben ir en esa dirección. De nada vale poner en marcha una normativa si tú no pones en marcha sistemas de control de lo que pase. No todo el mundo responde igual ante el campo electromagnético. No todo el mundo tiene la misma capacidad de absorción o de modificación o de compensación de la radiación recibida. Por tanto, existen grupos de personas, y cada vez más, que responden de forma alterada a estos campos electromagnéticos. Evidentemente, los niños es un elemento que ya se ha dicho aquí, pero no solamente por lo que se ha dicho, sino también por otras razones. Es porque su cerebro está en formación y esos campos pueden alterar la formación o la constitución de su cerebro en desarrollo. Y eso es un tema importante. No he investigado suficientemente, pero la sospecha está ahí. Igual sucede con las mujeres embarazadas que se exponen habitualmente y no hay ninguna recomendación para que, por ejemplo, no utilicen el teléfono móvil a mujeres embarazadas, cuando el cerebro, precisamente, de su feto está en formación. Eso es un tema claro. Y nosotros intentamos simplemente ayudarles e intentar desde el espectro médico entender que hay síntomas. Aquí ya se han puesto, se han descrito más de 50 síntomas que una persona en exposición a campos electromagnéticos puede desarrollar. Algunos de los síntomas son de tipo agudo, es decir, me acerco a la fuente en relación de cercanía y de tiempo y me provoca síntomas, y me alejo y me mejoran los síntomas, ¿no? Y otros son síntomas por acúmulo. Esto que se comentaba, el acúmulo, la carga acumulada de los diversos tipos de radiaciones, no solo el Wi-Fi, sino el conjunto de radiaciones que en lugar de trabajo, en el domicilio y en sitios de ocio, pues todos vamos asumiendo. Ciertamente, los sistemas que tienen más sensibilidad para expresar síntomas son aquellos que son de células excitables, de células que ya tienen en su manera de funcionar, en su manera de comunicarse o de trabajar, ya tienen ondas por sí solas y que estos campos lo que hacen es alterar las ondas que normalmente utilizan como medios de funcionamiento celular o de transmisión intercelular. Y este, sobre todo, es el sistema nervioso central. Relaciones y un conjunto de síntomas que a veces puede parecer abigarrado, pero que cuando se analiza de una forma concreta está dentro de lo que llamamos síndromes de sensibilización cerebral. Es un término que en medicina va adquiriendo una cierta importancia y que junta todas estas enfermedades, entre ellas también la sensibilidad electromagnética, que dan respuestas biológicas anómalas ante agentes, en este caso ambientales, en este caso radiaciones no ionizantes, pero que no son muy diferentes de los que provocan otras enfermedades. Por ejemplo, la sensibilidad química múltiple. Los agentes químicos son unos agentes que tienen una particularidad también parecida a lo que estamos hablando hoy. Ciertamente, no todas las personas que se exponen a los mismos agentes biológicos tienen la misma respuesta. Hay poblaciones sensibles, los niños claramente, los organismos en desarrollo, pero yo diría también las mujeres en general, probablemente por el efecto estrogénico como potenciador a nivel cerebral, de esta sensibilización que se ha descrito muy bien, por ejemplo, en el dolor, en el dolor crónico. La sensibilidad de que estaría alrededor de una de cada mil personas de la población general, probablemente en diverso grado, puede ser electrosensible. Y probablemente me quedo corto. Y de estos, en algunos casos, les afecta muchísimo su calidad de vida. La electrosensibilidad no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, sino como un trastorno. De aquí, debemos trabajar todos a la vez. Y cuando digo todos, me refiero sobre todo a los pacientes, sobre todo a las organizaciones de pacientes, comunidades de vecinos, organizaciones, asociaciones de pacientes y los técnicos. Desde la parte de enfermedad, de lo que es radiaciones en este caso, necesitamos mucho soporte técnico, pero también que los médicos seamos sensibles para poder atender a estos pacientes sin que se transformen en pacientes psiquiátricos ni pacientes no atendidos. Uno de los argumentos que destaca el Consejo Europeo para aconsejar a los Estados a revisar esta normativa es que la base científica de las normas actuales de exposición a los CEM presenta graves deficiencias y debe, por ello, aplicarse el principio ALARA, que es el principio que se debe emitir a la mínima potencia que sea razonable para que funcione la tecnología y para que se proteja la salud. Desde el principio ALARA, que, desde luego, no es el que se está aplicando en el día de hoy. En definitiva, el panorama actual de los campos electromagnéticos en nuestro país es sumamente confuso y es sumamente inseguro. Existen niveles tan distintos como el 0,1 de Castilla-La Mancha que va del 0,1 a los 400 o 900 microvatios centímetros cuadrados y sin un sistema de control efectivo para la población. De tal manera que los juristas, la verdad, tenemos que hacer muchas veces malabarismos jurídicos para poder proteger los derechos de los ciudadanos, porque la normativa sanitaria, desde luego, no la protege adecuadamente. Y se hacen convenios entre comunidades para que la comunidad educativa tenga en sus colegios este maravilloso invento que es el Wi-Fi. Para que tengan en nuestros colegios este maravilloso invento de la comunicación que es el Wi-Fi. Y uno de los objetivos de la plataforma prioritaria, Wi-Fi, en las escuelas 2.0, no. Por favor, lleguemos a nuevas fórmulas más seguras, como el cableado. ¿Cómo el cableado? Están jugando, estamos jugando, todos, unos por egoísmo y otros por comodidad, con la salud de nuestro futuro, de nuestros hijos. Y ahí es donde sí es imprescindible que se aplique el principio de precaución. En centros especialmente sensibles, como son escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. En este tipo de enfermedades hay que hacer una evaluación del paciente, de aquel paciente. Una evaluación individual. Y este es un tema también relevante, porque estos niveles de seguridad que se aplican a la población general, para colectivos especiales probablemente aún deberían ser menores. Es decir, que para el Wi-Fi de las escuelas, etcétera, debería ser aún menor. Yo no creo que haya ningún interés de seguridad en las radiaciones por encima del biológico. Es decir, por encima del que nuestro organismo ya genera por sí solo. Todo lo demás potencialmente puede ser nocivo. A partir de aquí, si además eres más sensible, peor.